El gobierno de Puerto Escondido confirmó la puesta en marcha del plan de obras que permitirá recuperar principales vías rurales afectadas por el diaperismo de lodo activado por el sismo ocurrido en el mar Caribe a finales del mes de mayo de 2023. En esta primera fase se inició la rehabilitación de la vía que conduce del sector El Volcán a la vereda Cerro Santa Cruz, paso vial que fue el más deteriorado por el fenómeno. Llegó la maquinaria para rehabilitar la vía que conduce del volcán al Cerro Santa Cruz, vía que fue afectada por el diaperismo de lodo que tuvimos en el mes de mayo. Hemos recibido tres voltios, una motoniveladora y una retro que estarán al servicio de la rehabilitación de estos puntos críticos. ...de Córdoba que ocasionó graves afectaciones debido a la magnitud de 6,6 grados. Ese fenómeno trajo consigo enormes grietas que abrieron la tierra en dos, situación que inmediatamente encendió las alarmas de las autoridades. Los primeros reportes fueron los del Cerro Santa Cruz, a inmediaciones del reconocido volcán del Lodo, pero las afectaciones se extendieron hacia la cabecera municipal.